que son hombres, como se pueden equivocar, si son los líderes. Vareen las formas en que conectan con Dios a diario. Ay no, yo nunca les soy tapadera para mis hijos, lo que sea, deberías. Me faltaban el respeto aquí, me faltaban el respeto allá. Y muchas personas se conforman con eso, piensan que está bien, que no es culpa de ellos, pero la verdad es que sí. Hola Dolls, hoy les traigo 6 tips o 6 consejos para ustedes, mujeres, jóvenes, tradicionales. O aunque no sean tan tradicionales y aunque no sean tan jóvenes, también funcionan. Y como siempre recuerden que pueden tomar cualquier consejo que les parezca y los que no, pues simplemente no. Antes que nada chicas, les quiero agradecer de todo corazón a todas las que me han dejado comentarios lindos en mis últimos videos. Que les ha gustado, que les hable más de Dios, acerca de mi fe. Y pues de verdad que a mí me llena de alegría el saber que a ustedes les guste este tipo de contenido. Porque es algo que Dios sabe que me costó un poquito el dar ese paso, el hablar más de Dios. Ya que como les he compartido en videos anteriores, Dios es de lo último que quieren escuchar especialmente en redes sociales. Y el hablar de Dios o hablar de cierta religión es lo más controversial. Que es muy triste honestamente. Pero bueno, de verdad chicas, muchas, muchas gracias. Número uno es aumentar tu fe, acercarte a Dios, conocer a Dios, querer una relación con Él. Y hay muchas diferentes formas de conocer a Dios, de tener una conexión con Él. Y de hecho yo les recomiendo que bareen las formas en que conectan con Dios a diario. A veces se puede volver un poco pues draining, un poco desgastador podría decirse así. Uno siente que es mucho, especialmente cuando uno apenas se está acercando a Dios. El diablo está ahí de que no, está aburrido o esto, ya se volvió repetitivo. Eso a veces te puede hacer que te alejes un poco de Dios. Porque estás un poco cansada. Y sí, sí pasa. Entonces hay diferentes formas orando. Y no solo orando en tu casa, chicas, en tu habitación. Porque dice en la Biblia que eso no basta. Hay un templo de Dios donde tenemos que reunirnos para platicar con Dios. Donde está el Santísimo. Recuerden que no pueden tener una verdadera relación con Dios sin conocerlo. El participar con Dios de diferentes formas. El servirle de diferentes formas. Es como tipo citas. Me explico. Como una cita con Dios de esta forma. Otra cita con Dios de otra forma. Y así es que lo conoces. Así que chicas, en este video y en los que puedas. Siempre les voy a invitar a que se acerquen a Dios. A que lo busquen. A que lean la Biblia. A que escuchen su palabra. Sea por un video. Platiquen con Dios de verdad que te va a quitar tanto de encima. Como no tienen ni idea. Aunque parezca que en su vida diaria no cambia todo físicamente. En tu corazón se siente diferente. Diferente porque estando con Dios de verdad que todo es mejor. Todo es más ligero. Todo es más sencillo. Todo es más bonito. Número 2. Amar y respetar a la familia. Chicas. Esta es muy importante. Porque lamentablemente vivemos en una sociedad. Donde te dicen. Si tu familia se porta de tal forma. Mándalos a la. Porque no. Ya dejan de ser tu familia. No debes de tener cierta relación con ellos. Y se portan de tal forma. Y no sé qué tanto. No chicas. La familia es lo más importante después de amar a Dios. Y si no amas a tu familia. No amas a Dios. Y debes aprender a amarlos y respetarlos. Que yo sé que es difícil. Que se los digo yo. Que yo soy a veces peleonera. Grossera. Y lo que sea. Pero jamás. He sentido un rencor en mi corazón. Y debemos aprender a perdonar. Esto es lo más importante en la familia. Chicas. Aprender a perdonar. A buscarnos el buen lado. No dormirte enojados con tus familiares. Que el enojo no sea algo que reina en tu corazón. Con tu familia. Porque no sabemos chicas. El mañana no existe. No sabemos si vamos a estar aquí mañana. Con esto dicho. Respeta a tu familia. Y no seas la persona que anda divulgando. Sus problemas. El problema que te contó tu hermana. El problema que te contó tu hija. Que te contó tu hijo. Y no digas de que. Ay no. Yo nunca les. Soy tapadera para mis hijos. Lo que sea. Deberías. Deberías hacer su tapadera. Frente a la gente. La familia debe quererse. Mantenerse unida. Y apoyarse. Así que. Sé el apoyo de ellos. No seas como dije. Les digo esto. Porque yo sé que los padres siempre hacen esto. De que. Oh no. Yo no les tapo tal cosa. Y eso. Y le van y le cuentan a todo el mundo. Y eso no está bien. Es lo mismo como el. Tú estar con. Tu pareja. Y contarle a todo el mundo. Todo lo que ustedes hacen. Eso no. Simplemente no son asuntos de los demás. Y. Eso. Hace que tus hijos se sientan muy mal. Número. Tres. Vestir modesta. Y esta es muy importante. Chicas. De verdad. Que hace una gran diferencia. En cómo te trata la gente. Y no es que. O es para la gente. No. Te puede beneficiar. O afectar. De diferentes formas. Y yo. En cuanto me empecé a vestir diferente. De verdad. Que noté el gran cambio. En cómo la gente me trataba. Cómo me hablaba. Especialmente los hombres. Porque. Claro. No da de hecho. Que los hombres te falten el respeto. Si vas vestida de cierta forma. Pero. ¿Qué mensaje tú estás enviando? En lo personal. No me costó. El vestir diferente. La verdad. Yo siempre supe. Que vestía mal. Que vestía vulgar. Que vestía. Pues de una forma. Que no me beneficiaba. Si no me afectaba. Más bien. Entonces. Sí. Para mí fue. Simplemente. Un día. De que. No recuerdo. Qué video vi. La verdad. Pero me desperté. Literalmente. Tire todo. Todito. Lo que tenía. Saqué bolsas. Y bolsas. Y bolsas. Y así. Me quedé como. Con tres cosas. En mi closet. Y ahorita ya está. Súper repleto. Otra vez. Pero saqué todo. Y dije. ¿Sabes qué? Esta Ana. No. No me está sirviendo. Para nada. La forma en la que me he visto. Y me faltaba en el respeto aquí. Me faltaba en el respeto allá. Y muchas personas. Se conforman con eso. Piensan que está bien. Que no es culpa de ellos. Pero la verdad es que sí. Y para nada. Me he visto. Que yo diga. Así súper tapada. No. Ustedes lo pueden ver. Pero no me he visto. Vulgar como antes. Y como lo que estoy usando. Ahorita puede ser así. Súper provocativo. Súper escotado. Para las personas. Que sí se visten así. Más tapaditas. Pero yo sé. Que no ando así. Como que mostrando. De todo. ¿Verdad? Así que. Chicas. Traten por. No vestirse. Tan vulgar. Que la forma en que tú te vistas. Sea una representación. De quién tú eres. Número cuatro. Súper importante. Chicas. Trabajen. En. Sanar. Esa energía femenina. Creo que lo que más afecta a nuestra feminidad. Viene siendo esa relación que tenemos con nuestra madre. Que gracias a Dios. Yo tengo una buena relación con ella. Pero. Nuestra madre viene siendo esa figura más significativa. Que representa. Que encarna la feminidad. La energía femenina. Y ella viene siendo el ejemplo. De cómo nos relacionamos con nuestra energía femenina. Entonces es importante que trabajen en tener una mejor relación con ella. Para que así también ustedes puedan darle ese ejemplo a sus hijas. Porque de verdad que tiene un muy muy gran efecto. Para bien o para mal. Número cinco. Cuida tu cuerpo. Respeta tu cuerpo. Y quiérelo. Que tú quieras a tu cuerpo. Y decir. Oh voy a comer lo que yo quiera. Porque es lo que el cuerpo me pide. Eso no es querer tu cuerpo. Eso no es respetar tu cuerpo. Porque estás dañando tu cuerpo. Estás dañando tu salud. Te estás dañando tu vida. Tu vida se está haciendo más corta. No te pongas en riesgo. De desarrollar uno al hábito. Como el alcoholismo. Las drogas. Cualquier adicción chicas. Es algo peligroso. Que muchas personas. Yo conozco a muchas muchas personas cercanas. De hecho que dicen no ser alcohólicos. Dicen no ser tal cosa. Pero lo hacen todos los días. Eso es. Ese es el vicio. Pero tú estás ciegado. Ciegado. Por pues el mismo vicio. No puedes decir que te quieres. Que tienes amor propio. Y lo que sea. Si dañas tu cuerpo de esa forma. Si te pasas tomando todos los días en exceso. Si te embriagas todos los días. O cada fin de semana. Y si te metes drogas. O cigarros y todo eso. Es algo en lo que puedes recaer muy fuerte. Y de lo que es difícil de salir chicas. Así que tengan cuidado con esas cosas. Porque no son un juego. No exhibas tu cuerpo como si fuese cualquier cosa. Porque yo les digo. Antes cuando mi mamá me decía. Ana no te pongas tal cosa. O así yo decía. Ay no es nada. O sea. Es solo mi cuerpo. Es mi cuerpo. O mi cuerpo. Y como yo me atreve a decir. Que ay no. No pasa nada. Solo es mi cuerpo. O sea. Solo estoy enseñando. Nadie está tocando. Y también recuerden. No andárselo dando a cualquier persona. Tu cuerpo es para ti. De Dios. Y recuerda que. No debes entregarte a nadie más que a tu esposo. Yo sé que al decir eso. Muchas personas se pueden sentir mal. Porque si han entregado su cuerpo a otras personas. Pero no pasa nada. O sea. Si pasa algo. Especialmente en ti. Pero. Recuerda que Dios. Todo lo ve. Él conoce tu arrepentimiento. Él sabe. Cómo estuvieron las cosas. Y no debes sentirte apenada. Por eso. Es algo que debes perdonar. Porque Dios te perdona. Pero también aprende a perdonarte. Arrepentirte. No volverlo a hacer. Y por último. Pero no menos importante. Aprende a apreciar la masculinidad. Aprende a comprender a los hombres. A verlos diferentes a nosotras. Son igual de importantes. Pero en su propia forma. Recuerda que no son unos. No son unas mujeres más velludas. Son hombres. Ha sido comprobado que los hombres son single focused minded. Entonces son. Una mujer piensa de mil cosas a la vez. Y un hombre solo se enfoca en una cosa. Por eso a veces parecen más lentos. Y les gritamos. O les reclamamos. O siempre te equivocas. Y así. Permitamos que los hombres también se equivoquen. Porque yo creo que. Por experiencia. Como les digo. Uno siempre como. Que le reclama más al hombre. Porque esperamos que no se equivoquen. Porque son hombres. ¿Cómo se pueden equivocar? Si son los líderes. No lo veamos. Y de que. Oh. Si yo hubiese hecho eso. Yo lo hubiese hecho mejor. Porque yo sé. Yo he hecho eso mucho. Todavía lo hago. Y a veces digo. Porque eso mata la masculinidad. Y eso hace que. El hombre siempre quiera ser menos por ti. Porque entonces piensa que se va a equivocar. Y lo vas a reclamar. Y así. Permitamos que se equivoquen. Aceptemos que son hombres. Y permitámoslos a que también sean vulnerables. Dejémoslos servir. Recuerden que eso los hace sentirse bien. Los hace ser mejor. Los hace ser más disciplinados. Y cumplir su rol en esta tierra. Que es servir y proveer. Así que hagámoslos sentir bien. Y seamos agradecidas cuando ellas. Cuando ellos. Perdón. Son lo que tienen que ser. Chicas. Con esto concluye el video. Espero que les haya encantado. Y si fue así. No olviden de dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y déjenme saber en los comentarios. Sus opiniones. Lo que quieran. Las quiero mucho. Gracias por todos sus lindos comentarios. Trato de contestarles a todas. Y pues. Las veo hasta la próxima. Hasta la próxima.